¡Uuuh, se picó! Preparate porque van a partir de ahora a hacer dos entradas. Ok, mantenemos el formato de una entrada porque queremos que se pique más tarde, así que dale. Te dejes que quedarte, no te pierdas otra. ¡Vuelve a entrar a cada uno! Dice, claro, que suene eso. ¡Pick! ¡Sulaca! ¡Campi! ¡Marino! ¡En seguridad! ¡Bye, madre! ¡Are you ready? ¡Díselo! ¡Sangre Latina! ¡Convocamos la palma de toda la gente para activar esta roca! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ial Rafaela! ¡Sandker Latina! ¡Marino! ¡Yeah! ¡Vamos! 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 Gracias. Sí, claro que sí, claro que sí. Vivo. Dupi. Dicenlo. Dupi. 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 Espera. Dupi. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí más! ¡Opa! 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 ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!